Un fragmento del Códice de Tlaquiltenango, Morelos, México, que data de mediados del siglo XVI y fue descubierto a inicios del siglo XX, saldrá a subasta el próximo 25 de abril a un precio de salida de 100.000 euros. La Casa de Subastas Española Alabarte presentó un catálogo de la subasta que incluye piezas importantes como ese fragmento del Códice Mexicano. Es un códice que estaba pegado a las paredes del claustro de Santo Domingo de Guzmán en el estado de Morelos y estuvo tapado por una capa de cal hasta el siglo XX. El fragmento de 35 por 20 centímetros presenta rasgaduras pero permite ser ubicado entre las piezas de un códice que complementa con 132 fragmentos que tiene el Museo de Historia Natural de Nueva York y otros seis de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Además, otros 207 fragmentos siguen adosados al convento y se trata de un códice sobre la actividad tributaria, ya que las figuras representan aspectos de la economía como las monedas y el tipo de impuestos. En la subasta se incluye también una obra inédita de Diego de Velázquez titulado Retrato de Niña, propiedad de una familia que por generaciones desconocía la autoría. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.